¡Soy Steve and Maggie en Español! ¡Sí! ¡Oh, hey! ¡Hola niños y niñas! ¡Hola! ¿Qué estoy haciendo? ¡Sí! ¡Estoy cocinando! Y hoy estoy haciendo una pizza. Esta será una pizza perfecta. Solo cosas que me gustan irán en esta pizza. Pero necesito extender la masa de la pizza. Y para eso necesito un poco de harina. ¡Hola Steve! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Yo puedo ayudar! ¡Sí! ¡No! ¡Maggie! ¡Maggie, basta! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Oh! 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 ¡Maggie! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es demasiada harina! ¡Maggie! ¡Limpia este desastre ahora! ¡Jeje! ¡Lo siento! ¡Abracadabra! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Gracias Maggie! ¡Oh! ¡Ese pájaro tan travieso me vuelve loco! ¡Sólo necesito un poco de harina para poder extender la masa de pizza! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Me gusta esta masa! ¡Sí! ¡Oigan! ¿A ustedes les gusta hacer pizza? ¡Sí! ¡A mí sí! ¡Oh! ¡Genial! ¡Miren! ¡Está lista! ¡Jeje! ¡He hecho una base de pizza perfecta para mí! ¡Pizza perfecta! ¡Bien! ¿Qué le pondremos primero? ¡Sí! ¡Un poco de ketchup! ¡Oye, Steve! ¡Yo puedo llevártelo! ¡Yo puedo ir! ¡No, Maggie! ¡No te preocupes! ¡Lo iré a buscar yo mismo! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ketchup! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren! ¡Es ketchup de tomate! ¿Les gusta el ketchup de tomate? ¿A mí sí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner un poco de ketchup de tomate en la pizza! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Miren! ¡Jeje! ¡Vaya! ¡Esto no es ketchup de tomate! ¡No! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el polvo mágico de Maggie! ¡Genial! ¡Jeje! ¡Miren! ¡Tengo un poco de ketchup de tomate! ¡Vamos a ponerlo en mi pizza! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Me gusta el ketchup de tomate! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Ayudaré a Steve a hacer su pizza! ¡Y a él le gusta el chocolate! ¡Sí! ¡Vamos a poner un poco de chocolate en la pizza de Steve! ¡Jeje! 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 ¡Genial! ¡He terminado! ¡Super! ¡Ahora! ¿Qué más pondré en mi pizza perfecta? ¡Debe ser algo que me guste! ¡Oye Steve! ¿A ti te gusta el chocolate? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Maggie! ¡Qué locura! ¿Chocolate en una pizza? ¡Oh! ¡No! ¡Oigan niños y niñas! ¿Les gusta el chocolate? ¿Sí? Entonces froten sus barrigas y digan ¡Sí! ¡Me! ¡Gusta! ¿Les gusta el chocolate? ¡Sí! ¡Me! ¡Gusta! ¡Me gusta el chocolate! ¡Pero! ¿Chocolate en una pizza? ¿Chocolate y ketchup de tomate? ¿Les gusta el chocolate y el ketchup de tomate? ¡No! ¡Lo sé! ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! 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 ¡No me gusta el chocolate y el ketchup de tomate! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es algo rico! ¡No! ¿A ustedes les gusta el chocolate y el ketchup de tomate? ¡No! ¡No me gusta! ¡Repitan conmigo! ¿Les gusta el chocolate y el ketchup de tomate? ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡El chocolate no va con una pizza! ¡Es una locura! ¡Urgh! 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 ¿Pero qué puedo poner en mi pizza? ¡Oh! ¡Hey! ¡Usemos el polvo mágico de Maggie! ¡Oh! ¡Espero que sea algo que me guste! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Miren! ¡Hey! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Es queso! ¡Y me gusta el queso! ¡Y me gusta el queso en una pizza! ¡Oh! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡A Steve le gustan las bananas! ¡Vamos a poner una banana en su pizza! ¡Ja ja! ¡Genial! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Súper! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Oh! ¡Esto se ve genial! ¿Qué más pondré en mi pizza perfecta? ¡Debe ser algo que realmente me guste! ¡Ja ja! ¡Prueba algunas bananas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Maddie! ¿Qué estás haciendo? ¿Banana en una pizza? ¡Uuuh! ¡Hey! Niños y niñas. ¿A ustedes les gustan las bananas? ¿Sí? Entonces digan. ¡Sí! ¡Me! ¡Gustan! ¿A ustedes les gustan las bananas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A mí también me gustan las bananas! ¡Pero oigan! ¿Les gustan las bananas en la pizza? ¿Banana con queso y ketchup? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Banana con queso y ketchup de tomate es mala idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me gusta la banana en la pizza! ¿A ustedes les gusta la banana en la pizza? ¿No? Entonces digan. ¡No! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡No me gusta la banana en la pizza! ¡Maggie está loca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero oigan! ¡Vamos a usar el polvo mágico de Maggie de nuevo! ¡Muy bien! ¡Espero que sea algo que me guste! ¡Jejeje! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Ajá! ¡Es jamón! ¡Una pizza de jamón y queso! ¡Esa sí es una buena idea! ¡Pongamos un poco de jamón en la pizza! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡A Steve no le gusta la banana en la pizza! ¡Pero sí le gustan! ¡Jeje! ¡Malvaviscos! ¡Sí! ¡Pongamos malvaviscos en su pizza! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Me gusta el jamón! ¡Oigan! ¿Les gusta el jamón? ¿Sí? ¿Les gusta el jamón? ¿Sí? ¡Entonces digan! ¡Sí! ¡Me! ¡Gusta! ¿Les gusta el jamón? ¡Mmm! ¡Genial! ¡Me gusta el jamón en una pizza perfecta! ¡Con queso y ketchup de tomate! ¿Pero qué pondré después? ¡Jejeje! ¡Prueba algunos malvaviscos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie! ¡No otra vez! ¡Oh! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Miren! ¡Oh! ¡Malvaviscos en la pizza! ¡Oh! ¡Esta no es mi idea de una pizza perfecta! ¡No! ¡Malvaviscos en la pizza es una mala idea! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Maggie casi arruinó mi pizza de jamón, queso y ketchup de tomate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Oh! ¡Esta pizza es casi perfecta! ¡Sólo necesita algo como... ¡Oh! ¡Aceitunas! Usemos el polvo mágico de Maggie para poner aceitunas. ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué son! ¡Oh! ¡Estas son aceitunas! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me gustan las aceitunas! ¡Mmm! ¿Les gustan las aceitunas? ¿Sí? Entonces digan... ¡Sí! ¡Me gustan! Si no les gustan las aceitunas, digan... ¡No! ¡No me gustan! ¿A ustedes les gustan las aceitunas? ¡Mmm! ¡A mí me encantan las aceitunas! ¡Vamos a ponerlas en mi pizza! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Yogur! ¡A mí me gusta el yogur! ¿A ustedes les gusta el yogur? ¡Sí! ¡A Steve le gusta el yogur! ¡Así que lo pondremos en su pizza! ¡Sí! ¡Y una pizza de tomate! ¡Oh cielos! ¡Prueba un poco de yogur! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Maggie puso yogur en mi pizza! ¿A ustedes les gusta el yogur? ¡Sí! Entonces digan... ¡Sí! ¡Me gusta! ¿A ustedes les gusta el yogur? ¡Sí! ¡Me gusta! ¿Pero les gusta el yogur en la pizza? ¡Oh! ¡No! ¡No me gusta! Repitan conmigo... ¿Les gusta el yogur en la pizza? ¡No! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Mi pizza está arruinada! ¡Oh! ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Oigan! ¿Por qué no hacen su pizza perfecta? ¡Y espero que no haya chocolate, ni bananas, ni malvaviscos, ni tampoco yogur en su pizza perfecta!